un buen día ahora vamos a ver cómo reemplazar varios espacios en uno solo por ejemplo acá en este texto lo copié desde un pdf y podemos ver que tenemos un montón de espacios y para eliminarlos tendría que hacerlo manualmente seleccionarlos y reemplazarlos por un espacio pero esto me va a llevar mucho tiempo para hacerlo en un solo paso vamos a hacer lo siguiente seleccionamos y vamos a pulsar control l de reemplazar ahora vamos a escribir este símbolo que es una v invertida que se llama caret y ponemos w ahora reemplazar con escribimos un espacio entonces van a ver que cuando le ponga reemplazar todos todos estos espacios que no necesito sólo me quedarán en uno solo podemos reemplazar todos si aceptar y podemos ver que ya no tenemos estos espacios innecesarios y lo hemos hecho de una forma muy sencilla y eficiente muy bien si te gustó no olvides darle una manito arriba a este vídeo compartirlo y suscribirte a mi canal muchísimas gracias nos vemos en una próxima oportunidad